Por una parte está lo que el Ayuntamiento de Cádiz tenía que desarrollar. Saben que ellos tenían que originalmente desarrollar el saneamiento, el abastecimiento, el suministro eléctrico, los accesos. Y la verdad es que, por desgracia, no hemos conseguido que apenas hayan desarrollado ni la mitad de lo que en su momento se comprometieron después de la primera rebaja. Es decir, llegó un momento en el cual ellos dijeron que no iban a atender esos compromisos. La Junta dijo que los hacíamos nosotros, aquellos que sí podíamos hacer. Y hemos hecho el abastecimiento, hemos hecho todos los ramales, pero hay una parte que son las conexiones que las tiene que hacer obligatoriamente el Ayuntamiento y no las ha desarrollado. Hay una parte del suministro eléctrico que nosotros hemos desarrollado, la parte que podíamos hacer, pero otra parte le toca al Ayuntamiento y tampoco la ha desarrollado. Saben que los accesos no los hicieron y los tuvimos que hacer nosotros. Y, por tanto, hasta que el Ayuntamiento no termine las conexiones del abastecimiento y no termine la conexión de la electricidad, nosotros no podemos sacar la licitación.